Y nueve desde el año 1982. Haciendo que los dominicanos estén en un solo lugar. Y señores, tener un día aquí en Manhattan sin duda es un privilegio. Sumamente contentos y disfrutando. Gracias a Susana también que está con nosotros. Así es que andamos y estamos con dominicanos, señores, desde Santo Domingo, desde Salcedo, la provincia de Manas Mirabal y además de Santiago de los Caballeros. Mi corazón, ¿cómo te sientes aquí? Feliz, orgullosa de estar aquí en la Parada Dominicana representando a mi país. Y un saludo muy especial a toda mi familia, en especial a mi madre María Hernández. Claro que sí, Telenor, Canal América, estamos transmitiendo totalmente en vivo para toda la República Dominicana. Sumamente feliz, Susana. Una pregunta para la dama. Claro que sí, yo quiero que tú me cuentes, ¿por qué es tan importante estar en el día de hoy aquí representando? Representando a República Dominicana y dando a entender que estoy orgullosa de mi país. Yo creo que todos los dominicanos elegimos este día para expresar nuestro orgullo. La dominicanidad está a flor de piel en el día de hoy. Aquí estamos celebrando lo nuestro, nuestra cultura. Se representa, yo estoy emocionadísima. Hace un clima espectacular, debemos mencionar. No hace tanto calor como todos estos días, así que estamos cómodos. Si usted está en Nueva York, yo le invito a que venga para acá, venga a disfrutar, a celebrar lo suyo. Estamos ubicados en la... ...de la sexta avenida. Así que venga para que le mande su saludito a la gente que está en la República Dominicana. Y usted que está en la República Dominicana, muchísimas gracias por la sintonía. Emil, cuéntame de esta experiencia. No, 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 una experiencia definitivamente para toda la vida. Compartir con todos los dominicanos, sentir la vibra, el cariño de la gente, todos los colores. Señores, cuántas banderas, cuántas... Bueno, yo vine, nosotros vinimos totalmente identificados, totalmente representados por nuestro orgullo. Nos sentimos así y por eso nos vestimos así, sentimos así. Por eso estamos aquí llevándole todas las incidencias gracias a Telenor y a Canal América. En un ratito, en un ratito ya van a iniciar a llegar todos los vehículos, las carrozas con muchos artistas, mucha vibra. Ahí está la gente esperando ya para bailar. Vamos a bailar merengue, vamos a bailar merengue aquí y bachata es desde la Gran Manzana, desde Manhattan. Intentan reiterar que estamos, como mencionaste Melisa, en la 6ª avenida, la 49. Así que venga ahora, tiene todo el tiempo para coger un vehículo, un tren, llegue aquí porque no se va a arrepentir. Hasta las 5 de la tarde, 6, estaremos aquí pasándola bien. Así es, definitivamente. Yo creo que hoy es un día para que todo el que esté en Nueva York venga para acá. Aquí hay espacio. Por lo general, tenemos unos 400 mil dominicanos en esta área. Vamos a romper ese riesgo, que sea medio millón y si un poquito más, mucho mejor. Porque nosotros somos la gran mayoría aquí en Nueva York y debemos representar esto, aprovechar este día que se nos da. Es el día más importante para los dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Es un día que se nos dedica a nosotros y que uno se siente como en casa. Estamos lejos, a miles de kilómetros de distancia. Pero un día como hoy, en esta esquinita, yo me siento como que estoy en la República Dominicana. No hay nada más chévere que un dominicano bailando su merengue y su bechata en una esquina de Nueva York y diciéndole al mundo, Nueva York también es nuestro. Elegimos el día de hoy para celebrar la dominicanidad, para celebrar nuestros valores patrios, para demostrarle al mundo de que nosotros estamos hechos. Hoy la gran manzana se dice de blanco, azul y rojo. Y la enseña tricolor está ondeando por toda la sexta avenida, a lo largo y ancho. Así que únase a nosotros, venga para acá, llame a la familia que está aquí. Si usted no está viviendo en la República Dominicana y tiene familia en Nueva York, llámelos, dígale, váyase para allá, represénteme a mí que no puedo llegar. Así es, y además puede conectarse vía telenor.com.do para que los observe en vivo. Pueden escribirnos también al 809-753-3331. Si usted quiere saludar a toda su gente, a toda su familia, tenemos toda la tarde para eso. Muchos artistas, muchas canciones, mucha gente importante para acá. Así que venga, 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 todavía tiene tiempo. Estamos en el mejor momento para disfrutar de esta Dominican Day para 2019. 37 años celebrando la dominicanidad, celebrando nuestro orgullo. Nuestro país está aquí totalmente bordeando toda esta sexta avenida completa. Para asuntos de ubicación, estamos cerca del Rockefeller. Estamos a dos bloques, una cuadra y media del Rockefeller para que usted venga para acá y se ubique. Hay espacio suficiente para que usted esté como nuestra hermana desde Santo Domingo, cómoda y esperando toda la gente que va a pasar por aquí para poder compartir, tras una foto y sin duda, pues, identificarse con nuestro país. El día de hoy la misión es llevarle a ustedes, a ustedes, todo lo que esté pasando aquí. Yo les cuento que yo vine con zapatos cómodos porque ese camarógrafo que está enfrente mío va a correr como él no se imagina. Nosotros nos vamos a subir a las carrozas, vamos a traer entrevistas. Y nuestra misión en el día de hoy es que usted que está en casa no se pierda ni un detalle de lo que va a pasar por aquí. Yo estoy lista para entrevistar, para bailar, para tomarme fotos, sacar videos. Así que vayas en las redes sociales también. Síganos en las redes sociales. Conversando con Emil en Instagram, Susana Hernández TV en Instagram. Ahí en las historias le vamos a estar subiendo todos los pormenores de la parada en el día de hoy. Váyase también, me dijiste, telenor.com.deo. Ahí puede ver la transmisión en vivo también. Tiene que irse para el parque. Llévese el teléfono y conéctese ahí y nos sigue viendo porque hoy usted no se puede perder lo que está pasando aquí. Esa es una celebración que no es solamente de los que estamos aquí. Es también de ustedes que te encanta. Es de todos los dominicanos que se sienten orgullosos de ser dominicanos. Así es. Y destacar, Melissa, a todo nuestro público. Susana, otra vez. Susana, no, 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 no. Es como parecido, ¿verdad que sí? De los nervios. Es claro que sí. No, estoy contigo aquí, imagínate. Imagínate, imagínate. Agradecer al Ministerio de Turismo de la República Dominicana, por la cual, pues, gracias a este gran ministerio llega esta transmisión. Recuerden que la República Dominicana lo tiene absolutamente todo. Así que, bueno, pasamos ya a la set con nuestro compadre, con todos nuestros hosts. Así que, ¡continuamos! ¡Gracias!